Swan Fonson ¿Sabes qué es eso? No ¿Para dónde vamos hoy? No, no me grabe Llegó el autobús Para ella... Ahhhh ¿Qué tú? No perdí こちら En marchaje Estamos aquí en el famoso boathouse Having a lunch Muy precioso Está bien guay Mira lo que nos llego aca Salted Seafood Ay que sabrosa Llego nuestra comida Un sushi chips Por aca Y aqui una hamburguesa supuestamente de guayo Vamos a probar 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 ¿Estás arrodillado? No sueño que sí Jcampión Chocola Estamos acá No ¡No! ¡Nos estamos llegando a Stanley Main Street! ¿Te gustó Stanley? ¿Qué tal? ¿Nunca habías venido por acá? ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? El clima Pero el clima no tiene nada que ver con Stanley Claro, el clima de playeros Nunca había venido por ahí ¿Le gustó? Hola Hola Bobby ¿Estás perdido? ¿Te acuerdas algo? Pide algo de tomar ¿Ya sabes qué vamos a tomar? Hoy fue un día hermoso para venir para Stanley En realidad nada más pasamos casi que el 90% del tiempo sentada en el restaurante que fuimos El niño no quería caminar Tenía mucho calor Le dolía la pierna Lo bueno fue que le gustó Lo bueno fue que le gustó Sí ¿Viste el perro? ¿Qué tal te pareció la comida en el Boat House? Normal ¿Qué te gustó más de ahí? Aparte de la corona La entrada ¿La entrada ¿Cuál fue? ¿No te gustó el postre? Mi favorito fue el postre No, f*** Si tu favorito fue el postre Imagínate Dice palabra No, no, no No, no, no No, no, no Si, di chau No, no Si, di chau No, no Chau, ya se ha terminado el vlog el día de hoy Por un vlog corto Se termina así ¿Qué te gustó más de ahí? 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 Gracias.